Hoy se cumplen 11 meses del secuestro del ganadero Sanín Mena, raptado el 26 de mayo de 2023 en jurisdicción del municipio de Río de Oro, y hasta el momento no hay noticias de su paradero. Teniendo en cuenta que el secuestro constituye una grave violación a los derechos humanos, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, se refirió a este fenómeno y solicitó a los grupos armados la libertad de todos los secuestrados. Eso ha sido un clamor que hemos elevado desde la Defensoría del Pueblo y aprovecho este importante espacio para recordarle a los grupos armados ilegales, si realmente tienen una voluntad genuina, una voluntad real de adelantar un proceso de paz, es la oportunidad, la oportunidad se les está pasando, el tiempo ya se les está, ya está caducando el tiempo para que ellos efectivamente hagan gestos, generen hechos. Inequívocos a la sociedad, a nuestro país, de querer adelantar un proceso que conduzca a una paz estable y duradera. Recuerda que la Defensoría dispone de los canales humanitarios para traer de vuelta la libertad a todos los secuestrados. También hemos insistido desde la Defensoría del Pueblo como entidad garante de los derechos humanos, nosotros tenemos abiertos todos nuestros canales humanitarios, nosotros tenemos abiertos toda nuestra capacidad instalada en el territorio, nosotros tenemos abiertos toda nuestra capacidad mediadora, toda nuestra capacidad de intermediar en cualquier dificultad y máximo cuando se trata de la privación ilegal de cualquier persona y que se les restrinjan los derechos como es el caso del secuestro. La manera de que el llamado que hacemos es que efectivamente pasemos del dicho al hecho, que pasemos de la retórica a la narrativa a hechos concretos y que dejen de manera inmediata a todas las personas en libertad, a todas las personas que se encuentran en su poder, en cautiverio, la dejen en libertad. Todas las personas tenemos derecho a gozar de todos los derechos humanos, individuales y colectivos. Norte de Santander es uno de los departamentos del país con más registro de personas secuestradas, solo superado por Nariño. Para el Defensor, la liberación inmediata de todos los secuestrados es una manifestación clara de voluntad para avanzar hacia la paz.